¡Ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, bienvenidos a mi canal y a un nuevo videoblog porque me apetece charlar un poquito con vosotros sobre el tema de la Champions, que veo mucho extremismo veo mucho aquí o aquí, no hay nada aquí, ¿no? Y yo creo que es un poco aquí el tema, ¿eh? No estoy con mediciones de pene, ni mucho menos, ¿eh? El mío es así, no. Fuera de broma, no estoy con mediciones de pene ni nada de eso, pero para que me entendáis veo muchísimo extremismo, pero antes de hablar de ese extremismo, quiero hablar sobre todo de que España, evidentemente, está en el top mundial, bueno, top mundial, top europeo vamos a dejarlo porque todavía habré que jugar contra el ganador de la Copa Libertadores ni quiero menos preciar a nadie, ni mucho menos a mis amigos sudamericanos, por supuesto que no pero está en el top europeo porque la final de la Champions es con dos equipos españoles de hecho, dos equipos madrileños y por tercera vez consecutiva se va a ganar la Champions o se la va a llevar, mejor dicho, un equipo español, así que creo que los españoles en ese sentido tenemos que estar de enhorabuena. Por si fuera poco, la final de la UEFA también puede ser española si se clasifican el Villarreal y el Sevilla, tenemos final española también en la segunda competición europea y creo que también es importante y a mí, sinceramente, como español que soy, me la pone bastante dura el ver que cuatro equipos españoles puedan copar las dos finales europeas. Dicho esto, y que pienso sinceramente que la Premier está sobrevalorada algún día haré un vídeo sobre este tema, yo lo hizo el señor Andrés de Campeones que le mando de aquí un abrazo, que es un puto crack además, y yo lo comparto totalmente la liga inglesa está sobrevalorada, lo que pasa es que se sabe vender mejor, es como si yo hago mejor que tú un trabajo, pero tú sabes vender tu trabajo mejor que el mío, pues seguramente tú salgas ganando porque sabes venderte mejor. Y en este caso pasa exactamente eso, la Premier League sí que es cierto que es una liga atractiva de ver, yo la veo de vez en cuando, a mí me gusta mucho también y tal, porque los equipos están más, digamos, igualados en parte, ¿no? Que aquí en España y partidos, pues yo que sé, igual ves un Manchester contra un West Ham y puede que el West Ham le meta mano, ¿no? Y aquí en España es más complicado que eso pase, ¿no? Pero sí es cierto que en cuanto a nivel yo creo que la liga española está por encima y que la liga inglesa está muy sobrevalorada, la verdad. Esto enlaza directamente con el tema de la eliminatoria de ayer. Veo a mucha gente que quiere poner como que el City es ¡Buh! ¡Qué equipazo! ¡Madre mía! ¡Grandísimos! Es el nuevo Barcelona de Inglaterra, es el nuevo no sé, es el Milan de Arrigo Saki reencarnado en el City. No, o sea, el City no es ninguna maravilla, está claro, creo que ayer lo dejó bastante claro, creo que su posición en liga lo dejó bastante claro y también creo que lo sabíamos todos antes de que se hiciera el sorteo de las semifinales quién era el más cojo de los cuatro equipos que había en el bombo. Pero tampoco es un equipo de segunda como algunos quieren vender, madre mía. Algunos quieren vender que es un equipo de segunda. No. Evidentemente ayer jugó muy mal, no propuso nada, creo que el Real Madrid justo y merecedor finalista viendo la semifinal que hizo. Hubo un tuit que me hizo mucha gracia de Juanes, un periodista que dijo no entiendo cómo esta tropa ha podido ganar al PSG. Yo tampoco lo entiendo porque el PSG me parece infinitamente mejor equipo que el City. Pero bueno, se preguntaron en semifinales y el Real Madrid ha hecho su partido ha ganado, que es lo que tiene que hacer y evidentemente un equipo no se va a quejar de qué equipo le toquen. Si te tocan un equipo más flojo, pues es lo que hay, tío. ¿Qué vas a hacer? Pues ganarlo, te prendes en la final y punto. No vas a decir ¡Ay no, soy el Madrid, ponme un equipo más difícil! ¡Ay no, soy el Madrid, ponme un equipo más difícil! No. Pues evidentemente no, tío. Ganas y ya está. Sí que es cierto que a mí me hubiera gustado el City para el Atlético de Madrid, o justamente hablando. O me hubiera gustado más el Oposburgo que el Barcelona, está claro, evidentemente, ¿no? Pero no ha sido así, ha salido cómo ha salido y el Real Madrid ha hecho su trabajo, que llegará a la final ganando a los rivales que le han puesto enfrente. Mi enhorabuena a todos los madridistas, por supuesto, a todos los de buena fe, a los que no tengan buena fe, que les den por culo, como digo siempre, y a toda la gente que le gusta el Real Madrid y, por supuesto, también enhorabuena a todos los españoles porque, como he dicho, vamos a ir a una final española. Así que nada, Peñita, nos vemos en la final en Milán, a ver qué hacemos. Ojalá ganan el Atlético de Madrid. Cada uno jugará con sus armas, cada uno lo intentará a su manera y a su forma. Totalmente válidas todas, por supuesto, mientras que entren dentro de la legalidad y de lo que es el lance del juego. Y veremos qué pasa. Yo creo, pienso y espero que van al Atlético de Madrid. Creo que lo merecemos. Creo que ya nos toca. Creo que el Madrid tiene muchas ya. ¿Para qué quiere una más? Total, ¿no? Venga, tío. Bueno, una gran final europea en la que entre los dos equipos tienen la friolera de 10 Champions. Impresionante esto. Ojo, impresionante ante todo el humor, como estáis viendo. Y nada, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué hacemos. Y yo espero que haya un final distinto al que hubo hace dos años, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que los madridistas, evidentemente, quieren que haya un final parecido, ¿no? Y luego también comentar el hecho de que, me hace gracia, ¿no? Mucha gente que dice, es que vosotros os habéis pasado también dando pena porque os ha costado no sé qué contra el Barça, contra el Bayern. Creo que pocas maneras hay distintas de pasar una eliminatoria sin sufrir, ¿no? Porque son dos equipazos. Sí que es cierto que el Madrid le metió cinco al Bayern. Eso es lo que tenéis lo claro. Pero bueno, son distintas circunstancias, son distintas cosas y demás. Y cada año es diferente, ¿no? Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis vuestro like, como siempre. Y que me comentéis abajo, con respeto, con respeto, ¿eh? Sin decir palabrotas, sin decir cosas feas y demás. Lo que pensáis y yo contestaré a los que pueda, buenamente. Un abrazo a todos. Suscribiros si no estáis suscritos. Y viva el fútbol, viva Madrid, viva España, que estamos dentro de la final dos equipos españoles y puede que la UEFA también sea de dos equipos españoles, que a mí me encantaría porque, como he dicho antes, me la pone dura. Así que España, capital del fútbol. Vámonos.